Dios te bendiga mi amado hermano y amigo es una bendición estar nuevamente con ustedes les saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sacks y me gozo de estar en un nuevo tutorial con todos ustedes para aprender y exaltar el nombre maravilloso de nuestro señor Jesucristo en esta ocasión traigo el tutorial de la adoración paz en la tormenta una hermosa pero hermosa adoración que nos da mucha fuerza cuando estamos pasando por momentos difíciles paz en medio de la tormenta paz en la tormenta así que vamos a aprender en esta hora como tocar esta bella adoración paz en la tormenta bueno esta es una adoración muy hermosa pero requiere de práctica requiere de práctica porque tiene algunos matices en algunas notas que son necesario hacerlos necesarios yo quiero que vayamos armando la canción esta hermosa adoración parte por parte voy a colocar la parte que dice cuando lloras por las veces que intentaste cuando lloras por las veces que intentaste voy a colocar ahí las notas y voy a tocar la primera parte y les voy explicando dice así cuando lloras por las veces que intentaste ok el sol en la los dos si nuevamente los dos si el dos sostenido bien esas notas las vamos a utilizar sin la llave octava lo que son el sol la si en esa en esa en esa parte van sin llave octava sin llave octava se las repito así cuando lloras por las veces que intentaste ahora viene la parte que dice y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste sería bueno que escuchara la canción porque hay algunos descansos hay algunas notas que llevan más fuerza pero vamos a tocar esa parte y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste el si que aparece allí va sin llave octava dice así ok seguimos la parte que dice solo tienes pena y tristeza solo tienes pena y tristeza otra vez otra vez a ese sol dale dale fuerza Foster Golpealo. Ese es el último. Golpealo fuerte. Solo tienes pena y tristeza. Ahora viene la parte que dice. Del futuro incierto esperas. Del futuro incierto esperas. Diría así. Del futuro incierto esperas. Otra vez. Ahí ese do sostenido es agudo. Bastante. Del futuro incierto esperas. Entonces dice en paz. La siguiente parte. En paz. Ahí están las notas. Mi, sol sostenido. En paz. En medio de la tormenta. Ese es mi, sol sostenido. En paz. Mi, sol sostenido. Diría. En paz. Ahí dice. En medio de la tormenta. Voy a tocar esas dos partes. En paz. En medio de la tormenta. Esa parte se repite otra vez. En la parte donde dice. Muchas veces. Yo me siento igual que tú. Es lo mismo. Esta misma estrofa que toqué. Es la misma. En la misma repetición. Voy a tocar toda la estrofa completa. Diría así. Voy a tocar toda la estrofa. Ok, amén Ya el coro El coro ya diría Nuevamente Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedo seguir Vamos a tocar esa parte Ahí está la estrofa Cuando no pueda seguir El do sostenido Los dos sostenidos que están ahí Y el si Van sin llave octava Sin llave octava Escucha la canción porque hay partes Donde la nota se alarga Hay notas que duran más que las otras Entonces sería bueno que te aprendas Cantes la canción Para que te aprendan los tiempos De esa hermosa canción Ahora viene la parte donde dice Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Y ahí termina la canción Esta canción sube un tono Si tú quieres subirla con el grupo de alabanza Simplemente transporta cada nota Un tono Entonces vamos a ver como dice esta parte Que dice Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Dice así El Señor guiará tus pasos En medio de la tormenta Eso si quieres terminarla Y no quieres subirle el tono Quieres dejarla ahí Puedes terminarla de esa manera Recuerda Que en toda la canción hay matices Yo te aconsejo Que la escuches La cantes Te la aprendas Para que te sea mucho más fácil Tocarla en el saxofón Muchas veces hay hermanos que me dicen ¿Por qué me cuesta tanto tocar la melodía? Simplemente porque no te la has aprendido Apréndete la canción Cántala Aunque no cantes bien Pero te vas a aprender Donde van los tiempos Donde van los matices Donde va el color Donde va la fuerza Porque cantándola vas a saber Cuando hay que subir el tono O simplemente no subir el tono Sino el timbre O la fuerza El sonido En el saxofón Entonces esa es mi recomendación Espero Que exaltes al Señor Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas No dejes de suscribirte Por favor Suscríbete Y dale ahí a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Los anuncios De que Pablo Sacks Subió nuevos tutoriales Y no te vayas a perder Ninguno de ellos Así que Suscríbete No dejes de hacerlo Porque es la única manera Que nos puedas seguir Y estar actualizado De todo lo que estamos haciendo Si en tu corazón Deseas bendecir nuestro ministerio Y deseas enviar una ofrenda Como agradecimiento A lo que tal vez hemos sido en tu vida Como saxofonista Y has sido muy bendecido Y quieres bendecirnos Puedes comunicarte con nosotros A este número de Whatsapp Recuerda colocar el signo más El código 57 Y el número de teléfono Para que puedas registrar Nuestro número Y nos puedas escribir O mandar un mensaje de voz Lo agradeceríamos mucho En nuestro corazón Así estaríamos subiendo Muchos y muchos Y muchos tutoriales Para seguirte ayudando Así que Ya sabes Recuerda siempre No aceptes Que nadie te diga Que no puedes tocar saxofón Que tu no naciste para eso No aceptes Que te digan Que no puedes Porque todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Vamos para adelante Y que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!